Mi mamá temo con asimu, mi mamá temo con asimu Apenya penya veni eraga, apenya penya veni eraga Era corumo conakona, era corumo conakona Ago yo simu toki matamama, ago yo simu makamaka Meseja oro soma soma, kiudo mame mea duotol Apenyo mamá carango maracho, apenyo lando carango maracho Apenyo mamá carango maracho, apenyo lando carango maracho Mi mamá temo con asimu